Y continuando con este tema, mientras se realizaba el foro de análisis de los mil días de paralización de la empresa minera Doerran, un grupo de trabajadores arremetieron con duras críticas contra el monseñor Pedro Barreto. Incluso agredieron físicamente a dos activistas defensores del medio ambiente. A patada limpia, dos activistas ambientales fueron agredidos por trabajadores de la empresa metalúrgica Doerran de la Oroya, mientras transitaban por el auditorio Nuestra Señora del Valle de Huancayo, donde se realizaba un foro de análisis a los mil días de paralización de la empresa minera. Los jóvenes voluntarios del proyecto Hermantaro Revive fueron reconocidos por los trabajadores de la empresa que recientemente han hecho de reconocimiento público su rechazo a la intervención del arzobispado que exige el cumplimiento del PAMA antes del reinicio de las labores metalúrgicas en la Oroya. Señor Pedro Barreto, que está impidiendo compañeros que se reinicen las operaciones del complejo metalúrgico sin medir de que está en juego 3.500 puestos de trabajo. Los agresores intentaron deslindar responsabilidad asegurando que ellos fueron ofendidos, pero las imágenes hablan por sí solas. El acto de agresión se suma a las amenazas de muerte que sufrió el propio monseñor de Huancayo, Pedro Barreto Jimeno, por liderar la actividad en defensa de la vida. ¿Usted? Usted ha venido a Huancayo a pedir apoyo, pero se comporta de esa manera. Así es. ¿Cómo se le va a apoyar entonces si usted agrega a las personas? No hay tolerancia. Mire, nosotros somos trabajadores, señor, estamos parados 3 años. Ya. El 10 años estamos parados. ¿Y eso amerita para que le metan una patada? No, me ha metado la madre. Ya. Me ha metado la madre. ¿Pero ahí está la policía? Me ha metado la madre. Ya, me digan. Está bien, ¿quién está negando? Nadie, nada. La señorita, yo le tomaba foto y la señorita lo ha aventado mi celular. ¿Pero eso amerita para que usted le meta una patada a una mujer? ¿Pero ella, 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 quién es para que lo avienta a mi celular? ¿Y usted quién es para que le meta patada a la señora? No, no, yo le doy un empujón, señor. ¿Un empujón? Todo esto sucedió al costado del arzobispado de Huancayo y de la iglesia catedral, donde este grupo de manifestantes portaron pancartas en contra de Monseñor Pedro Barreto, a quien lo calificaron de enemigo de la Oroya. Fue de esta manera que los manifestantes mostraron su intolerancia y falta de respeto con los que no piensan como ellos.